... Pero perdón, ¿esto es en serio o es un chiste? Díganme que estamos con problemas de producción de hoja, ¿qué pasa? Fue un momento muy raro el que se vivió con Mika Biciconte al comienzo o antes de comenzar la coreografía del ritmo homenaje el homenaje que hicieron a Charlie García por un problema con unas supuestas partituras que no se encontraban antes de empezar a bailar. ¿Tienen ustedes? Bueno, no, acá hay hojas. Ya está, ok. Pero perdón, ¿esto es en serio o es un chiste? Díganme que estamos con problemas de producción de hoja, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Pero es joda? Y no hay hoja, Marcelo. Nunca vi una cosa igual, perdón. La coach, ¿qué es lo que falta? ¿Faltan hojas? ¿Faltan? Acá no falta nada. ¿Cómo? ¿Qué hojas? No entiendo. ¿Qué es lo que falta que me está haciendo atrás? Yo no puedo estar mirándole a usted a un participante que me haga... Fue muy divertido lo que hizo Marcelo Tinelli con este pequeño inconveniente de Mika Biciconte. Él, como siempre, hace algo gracioso y lo alarga en el tiempo para que nosotros nos podamos divertir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!